FM 89.1 Radio Universidad Y como te dije, Cami, viajamos para Rosario, vamos a la Universidad Nacional de Rosario para charlar con el licenciado Martín Paró, de quien va a estar a cargo junto a Juan Ignacio y Cern de la creación y producción de podcast, esta capacitación destinada a trabajadoras y trabajadoras de radios universitarias el próximo 23 de septiembre. Martín, ¿cómo estás? Gabriel y Camila, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien acá. Bueno, Martín, gracias por estos minutos para charlar con Aulas Argentinas, como siempre, la amabilidad. Y bueno, contanos qué es lo que se está preparando para este 23 de septiembre. Bien, vamos a charlar mucho sobre podcast. Va a ser un poco una cuestión inicial, ¿no? Sabemos que mucha gente que está trabajando en las radios, algunos trabajan en las radios universitarias, algunos trabajamos hace mucho tiempo en esto, tenemos algunas costumbres, algunos hábitos armados del trabajo más radiofónico y vamos a ver, fundamentalmente, vamos a tratar de concentrarnos en cómo podemos adaptar esos hábitos radiofónicos para también producir podcast, para no quedarnos afuera de una audiencia que está creciendo todo el tiempo y que incorpora por ahí a todo un sector muy joven que de alguna manera nos había abandonado un poco en las radios y que se está enganchando con el sonido a través de los podcast. Así que nos parece que es un gran motivo para empezar a unir esos dos mundos, ¿no? que a veces parecen muy lejanos, el del podcast y el de la radio, porque están en una división etaria muy importante y que en realidad no lo son. Compartimos un montón de elementos en común, podemos, que me parece algo fundamental, adaptar los equipos, adaptar cómo nosotros trabajamos los contenidos para poder producir a la radio y podcast. Hace un rato estábamos hablando con Gaby y le estaba comentando también que un poco es como la radio del futuro, el podcast, ¿no? Y a la vez uno lo escucha y lo maneja al tiempo que uno desea, ¿no? El tema del on demand. Ustedes, ¿cómo lo ven esto? ¿Funciona de una manera así? ¿Qué pasa con la actualidad, con lo reciente, que la radio se maneja mucho, ¿no? Con el aquí y ahora y qué pasa con los tiempos de los podcast, por ejemplo. Sí, mirá, el tema de los tiempos de los podcast es interesantísimo. Es tan nuevo todo que estamos todo el tiempo inventando cosas nuevas o probando, entonces es muy difícil sacar conclusiones. De hecho, uno se pone a buscar libros y algún tipo de bibliografía y nadie dice nada muy fuerte, muy sostenible en el tiempo porque va cambiando. Cada cinco minutos te cambian las reglas porque te aparece un jugador nuevo. Por ejemplo, cambió todo hace tres años más o menos cuando Spotify apostó fuerte por el podcast y de golpe todo el mundo empezó a decir, bueno, si uno produce un podcast tiene que estar ahí, tiene que estar ahí porque es la aplicación que tiene todo el mundo para escuchar audio. Y eso, por ejemplo, cambió todo y los jugadores más grandes anteriores tuvieron que rearmarse. Entonces, todo lo que se había escrito hasta ese momento acerca de cómo distribuir un podcast cambió por completo. Entonces, es como... Está bueno porque estamos viendo la historia viva, ¿no? En constante movimiento. Te da un poco de miedo para los que les gusta tener las cosas así muy fijas y sólidas. Claro. Claro, pero por otro lado, estás abierto por completo a la innovación. Están todo el tiempo inventándose géneros nuevos y formatos nuevos y formas de distribución nuevas. Puedes tener un podcast de un minuto y podés tener un podcast de tres horas. Claro. Está buenísimo en ese sentido. Y lo que decías de la actualidad sigue cierto. Me parece que eso está... Es uno de los puntos en los que nosotros creemos que puede convivir perfectamente el podcast con la radio. La idea de aprender algo y sentir que hay alguien en ese momento hablándote en vivo, que lo que está sucediendo, lo estás viviendo en paralelo, es muy fuerte. Y eso nunca lo va a tener el podcast y es un valor fuerte que tiene la radio. Lo mismo la inmediatez, ¿no? Si no pasa algo, está pasando algo, prendo la radio para enterarme en tiempo real de qué es lo que va a suceder. Eso lo va a tener la radio siempre. Lo interesante también que sucede es esto que vos decías, ¿no? Que cada vez se va innovando más y digo, pasar hasta de encontrar seriados de historias, ¿no? Como por ejemplo el radioteatro en su momento está transformado en lo que es el sistema del podcast también y te podés encontrar series en formato para escuchar, ¿no? Donde uno puede engancharlo para irse a dormir quizás, donde no necesita también, creo que esto juega a favor, ¿no? No necesitas estar presente mirando una pantalla donde la imaginación ahí juega un papel fundamental. Sí, es importantísimo. Y creo que también empezó a cobrar mucho más fuerza de nuevo la ficción con el podcast, porque ¿cuál es el problema mayor que tiene la ficción? Que necesita mucho trabajo. Es mucha inversión de tiempo, es edición, son horas y horas de trabajo, de ensayo, de grabar, de editar. Y después tenía el problema de pasarlo por la radio que lo pasaba hace un instante y desaparecía. Entonces ahora es más fácil apostar a crear una ficción sabiendo que la gente la puede escuchar en cualquier momento que quiera y que no pasó y desapareció por completo del universo. Entonces creo que vamos a empezar a vivir, ya lo estamos viviendo, pero vamos a empezar a vivir un mundo un poco más parejo entre las producciones que requieren mucho tiempo y lo que tiene el valor del vivo. Por eso me parece importante que todas las radios, en particular las universitarias, empecemos a pensar en ese sistema, no en la radio como algo totalmente en vivo todo el tiempo, sino más como un canal de cable, ¿no? Como un canal que te puede pasar un documental, que te puede pasar una ficción, que te la pasa una vez o te la pasa dos o tres veces, a lo mejor un día a la medianoche, a lo mejor un día a la tarde, y que además ese contenido está disponible online. O sea, los beneficios son muy grandes, nos podemos enriquecer un montón en cuanto a diversidad de contenidos. Y también para apuntar a otro público, ¿no? Que me parece importante, digo, hoy en día los jóvenes o lo que llamaríamos los millennials, ¿no? Y las generaciones como más nuevas, les cuesta también concentrarse quizás, no sé, en ponerse a escuchar la radio, o les aburre, o no les gusta, por esto también de la actualidad un poco, ¿no? De buscar cosas que a ellos les interesen, porque podés encontrar podcast de mil millones de cosas, desde educación hasta de fútbol, hasta, no sé, de diferentes cosas, que también uno elige, ¿no? Aquello que decide escuchar. Sí, yo doy clases en la facultad de clases de radio, y desde hace tres años más o menos, pero a un ritmo rapidísimo, nos fuimos dando cuenta que cada vez se escuchaban más podcast, más podcast, más podcast, y ya empezamos a trabajar directamente eso con los chicos, porque realmente es un formato que les es natural, es de ellos, ¿sí? Nosotros cuando nos podemos hablar con los chicos sobre la radio, la radio es de los padres, el podcast es de ellos. Me parece que esa apropiación que tienen del formato está bárbaro para nosotros, entonces, realmente es como vivir de vuelta a una edad de oro del sonido, porque gente joven está escuchando sonido, y están escuchando podcast que son radio, de alguna manera, pero que no suenan por la radio, que lo escuchan ellos en privado, con sus auriculares, lejos de la familia. La radio sigue siendo, para los chicos, eso es increíble, porque pasan los años y siempre es el mismo comentario, es lo que escuchan cuando los padres los llevaban a la escuela, ustedes en la radio, en el auto, era el único momento que estaban expuestos, y es siempre lo que escuchaba el padre, eso no podían elegir, y tampoco pueden elegir porque tampoco hay tantos contenidos en la radio pensados para esa generación. Y la otra cara, que me parece interesantísima, y que yo creo que va a crecer un montonazo a futuro, es el podcast pensado para gente más grande. El podcast pensado como la gente que mira History Channel, o todos esos canales, o yo lo veo con mi viejo, que suponete que cuando empezó, cuando apareció Netflix, siempre estaba pidiendo ayuda, che, me ayudaron a poner esto, me elegí una serie, y una vez que le agarró la mano, ahora se mira 40 series, series de vikingo, y lo que sea, y un montón de intereses que tiene, y quizás no pide más, no pide más, que lo ayuden, lo encuentran solo. Me parece que lo mismo va a pasar con los podcasts, cuando toda una generación mayor encuentre que hay todos estos contenidos, que además son muy específicos, eso es lo otro maravilloso. ¿Te gusta la fratelia? Y tenés un podcast de 40 horas para escuchar sobre ese tema, sobre a la delta, sobre historia latinoamericana, sobre lo que se te ocurra. Me parece que también esa generación de gente por ahí ya jubilados, y que tienen un montón de tiempo, en cuanto empiecen a perderle el miedo, y ya todos tienen celular, todos tienen Facebook, cuando empiecen a entrar en ese mundo, también se va a expandir mucho la audiencia, va a dejar de ser algo exclusivo de los jóvenes. Que lo entran obviamente por la tecnología, es muy fácil, todo lo que está en el celu siempre entra primero a los más chicos. Así que yo, por mi parte, súper contento de que de vuelta a tener gente de 18, 19 años que entra a la facu y quiere hacer sonido, que era algo que hacía... Tuvimos una época de 10, 15 años que no pasaba más. Claro. Porque la radio no la sentían como propia, y no tenían nada en el medio. Querían hacer YouTube, querían hacer otras cosas. Ahora es mucho más divertido que lo que quieren hacer podcast. Entran a la facultad diciendo, yo quiero hacer un podcast de esto, hay que aprovecharlo. Y la pregunta es, para aquellos que están escuchando, ¿es difícil hacer un podcast? Eh... ¡Ja! Me la compre que... Estamos en vivo, eh. Es difícil y es fácil. O sea, puede ser muy fácil o puede ser muy difícil. Es decir, podés hacer un podcast no sabiendo absolutamente nada, de nada de sonido, solo teniendo conocimiento sobre un tema, o buscando algo interesante que puede ser una conversación con alguien, o salir a hacer entrevistas, o lo que sea. ¿Sí? Es como un medio de expresión muy sencillo para hacer a nivel básico. Pero después, si querés hacer algo con guiones, con actores, con investigación, con entrevistas y demás, es mucho más complicado. Claro. Pero están todos incluidos. Claro. Y lo interesante también es que no necesariamente los más complejos son hoy por hoy los más escuchados. Eso es un poco un problema, porque no es como una superproducción. Es decir, es una película de Marvel, que gastan millones, meten un montón de recursos, pero sabés que sí o sí va a tener muy buen resultado y le va a ir a ver un montón de gente. Claro. En el podcast todavía es un poco más volátil, es muy impredecible. No sabés cuál va a funcionar muy bien. Entonces, por ahí tampoco está fácil dedicarle tantos recursos. Pero mientras se empiece a apostar, me parece que la clave son documental y ficción. Y nosotros empezamos a crecer en la producción de documentales y ficciones como podcast. Sí. Vamos a crear un público que creo que la radio actual todavía no lo tiene. Bien. ¿Qué opinión te merecen los podcasts audiovisuales? Aquellos a los que además se le agrega la imagen. Estoy en modo preguntas complicadas. Si no, es mío. No, 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 está bien, está bien. Me gusta, me gusta. Yo no tengo problema con eso. A nivel personal, me parece que todo lo que sume a la audiencia y estamos, me parece, en un momento de, con que se usa la palabra potas, ya alcanza y ya lo aceptamos. ¿Sí? Porque es una palabra que todavía hay mucha gente que le tiene miedo. Claro. Le tiene miedo incluso de decirla. porque tiene ese en el medio que es difícil de decir. Entonces mucha gente lo pronuncia mal. Es una palabra complicadísima para decir para nosotros. Sí, va para las personas adultas también. Es como complicado. Claro. El podcast. ¿Viste? El Netflix también es complicado. Sí, la verdad, chicos, algo más fácil para pronunciar. Sí. Esas consonantes ahí en el medio son complicadísimas para nosotros. Pero bueno, por eso digo, cuanto más la gente diga la palabra podcast y hablen con sus viejos sobre podcast o con sus abuelos sobre podcast, está buenísimo y es bienvenido. El otro tema es que la verdad es que es inseparable el podcast de la imagen, no necesariamente del que sea video y demás, ¿no? Pero estamos, están siempre, viven en un medio que es visual. Nosotros en la radio, antes era muy fácil competir. O solo tenías sonido y tenías una cantidad limitada de estaciones. Hoy, el mundo entero son los podcasts y inevitablemente te entra primero por la imagen. Entonces vos lo primero que ves, antes de escuchar un segundo de un podcast, ves la portada, ves la tapa. Entonces ya hay una conexión visual con el medio, que la radio no la tenía. Entonces, de ahí a ver qué nivel de producción audiovisual, visual, ¿no? Se hace para acompañar el sonido, es muy, pero muy grande el campo. Yo he visto algunas cosas que son súper interesantes donde lo visual es mínimo, es un detalle, es a lo mejor un loop con una cosita chiquitita que gira o un pequeño movimiento para que no te distraiga y vos concentres toda tu atención en el sonido. Hay otras producciones que son directamente, es un programa de tele que lo podés ver por YouTube, lo podés ver por la televisión o lo podés escuchar. Ya deja de ser un podcast. Es muy chiquito el límite. Pero nosotros decimos dejaría de ser un podcast, pero la gente de la tele no dice que dejaría de ser un programa de tele si también se pasa por un podcast. Ahí es donde creo que nosotros a veces nos ponemos muy policías en ser, claro, en ser como puristas de un solo sentido y no nos abrimos al otro y los otros dicen todo lo que venga ahí. Si tiene imagen es tele y es tele o es video y ya. Sí, pero a todo esto la radio no muere, se adapta a todas las plataformas, eso es lo importante también. Por supuesto. Y además creo que también es clave eso no plantearlo como una dualidad de podcast versus radio o de radio, bueno, todo lo que podamos tomar y cómo podamos reacomodarnos. La radio se reacomodó un montón de veces a lo largo de su historia encontrando sus nichos y su lugar dentro de entornos de medios que van cambiando todo el tiempo. Hoy la radio es radio pero es probable que la radio de antena sí tienda a desaparecer porque tienden a desaparecer los elementos, el aparato para sintonizarla. Hoy es muy difícil encontrar vas a una casa de electrodomésticos y no hay radio. Tenés que lidiar un montón para encontrar una radio con una antena para que vos puedas sintonizar si no la tenés ya. Entonces a medida que esa tecnología no vaya estando las radios van a necesitar sí estar dentro de el celular. Por eso las radios por aplicaciones y las radios que son online tienen mucho éxito por eso porque entendieron que hoy por hoy sí o sí una radio necesita estar en el aparato donde tenemos todo que es el celu. Pero sigue siendo radio y me parece que eso está buenísimo. Solo que, bueno, dejaremos de tener esas antenas, imagino, dentro de algunos años. Sí, como dejamos de tener casete, CD, ¿no? Que esas cosas ahora uno las tiene con el celu, con la tablet, con la comp. El dispositivo se va transformando con el tiempo, ¿no? Un poco. Y llegamos a lo virtual y lo virtual es el podcast, la vieja radio. Sí, yo creo que es eso. Es la convivencia de radio online y podcast. Claro. Es decir, podés estar escuchando en vivo todo el tiempo ahí o tranquilamente podés escuchar algo grabado. Y la otra opción que me parece que eso lo hizo originalmente Radio Cat, copiado de algunas que ya lo venían haciendo en el extranjero, pero que me parece que es súper interesante que es, llegaste tarde a un programa que escuchás siempre y listo, podés, en lugar de engancharlo, escucharlo en vivo, escucharlo 15 minutos tarde y lo agarraste desde el principio de vuelta. O escuchar la parte que querés escuchar, justamente. Claro, sí, lo mismo eso. Toda la reutilización de fragmentos reempaquetado como podcast de la radio tiene, pero mucha audiencia eso también. Y eso otra vez de las estrategias de las que vamos a hablar, ¿no? En el taller. Es decir, bueno, nosotros tenemos un producto que sale al aire, que está buenísimo, ¿cómo podemos reempaquetarlo después como podcast para llegar a otra audiencia y para dejarlo ahí flotando, que no muera solo con la emisión? Me parece que todas esas estrategias tenemos que empezar a tenerlas todos los medios de cómo valorizamos el contenido que producimos para que no sea tan perecedero como fue tradicionalmente siempre la radio. Y toda esta creación y producción de podcast próximo jueves 23 de septiembre 6 de la tarde agéndense ¿Cómo hay que anotarse? A través de aruna arroba sim.edu.ar Recordemos que destinada a trabajadoras y trabajadores de radios universitarias y allí va a estar el amigo Martín Parodi junto a Juan Ignacio y Cern en esta producción de Aruna y Radio UNR. ¿No es así, Martín? Sí, Juan está trabajando además les cuento él trabaja mucho desde hace años en contenidos científicos tiene mucha relación con docentes de la universidad nosotros producimos muchos podcasts en relación con docentes de la universidad y me parece que ese también es otro camino que está bárbaro un docente es de alguna manera un podcastero o tiene un un programa de radio ¿no? cuando se dirige a sus alumnos bueno me parece que hay muchas posibilidades ahí de transformar esos contenidos que producimos como universidades en contenidos de podcast que salgan a la comunidad creo que ahí también hay una un canal abierto enorme para producir Excelente Martín y allí estaremos este 23 de septiembre 6 de la tarde te agradecemos este ratito aquí con Aulas Argentinas que nos adelantó algo Cami así que vas a tener que estar presente Sí, obvio que voy a estar presente Te mandamos un fuerte abrazo Martín Bueno, un abrazo para ustedes gracias por tenerme Allí pasaba el licenciado Martín Paró y el director artístico de la Radio Universidad de Rosario Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca